Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, un nuevo video de Clash Royale En el que os voy a mostrar un mazo que me ha gustado mucho para desafío Os voy a enseñar aquí un poquito, empecé a usarlo y la primera vez que lo usé hice 12 victorias Lo seguí probando e hice 3, la cagué bastante porque aún no sabía muy bien como jugarlo Aunque haya conseguido 12 siempre sale algún mazo nuevo contra el que no sabe muy bien que hacer Luego hice 9 y anoche hice otra vez las 12 Así que hay que enseñarnos el mazo y lo vamos a probar en gran desafío Bueno aquí tenéis como veis el cofre que lo vamos a abrir ya A ver que nos sale Y bueno tenía que comentaros un poco porque no he subido vídeos, porque he estado tan ausente y demás Bueno básicamente terminé la universidad en la semana santa Que fue hace ya como 3 semanas o así Y tenía que hacer un trabajo de fin de carrera, tenía que empezar a hacerlo ya, ponerme seriamente Y eso me quitó mucho mucho tiempo Luego me fui de viaje de fin de carrera también con mis compañeros Que fuimos a México por cierto, a Quintana Roo, a Riviera Maya Y estuve muy chulo y vine a cenar hace 2 o 3 días Y entre eso, entre que estaba un poquito desmotivado con Youtube Estaba con el trabajo de fin de carrera y el viaje Pues se me ha pasado un mes y pico sin subir vídeos así que os pido perdón Y he visto por los comentarios y demás que hay gente que sí que me ha echado de menos Así que aquí estamos otra vez de vuelta No voy a poder subir muchos vídeos diarios Voy a poder subir a lo mejor uno o dos vídeos a la semana Porque sigo con el trabajo de fin de carrera Muchos trabajos, examens ahora también vienen pronto Y pues nada, subiré lo que pueda También me resfrié allí en México Nos pillé una tormenta tropical y... Buah, nunca había sentido algo igual De repente empezó a llover Y a hacer mucho mucho viento Y me enfríé Y creo que me resfrié allí Vamos a abrir también este cofre de oro Y os voy a poner a enseñar O sea, os voy a enseñar las dos últimas repeticiones Que yo creo que están muy muy bien con este mazo De las 12 victorias que hice anoche Una es contra Rodolfo el Reno Que me lleva un counter, pero brutal no Lo siguiente, o sea, nunca había visto un... Esto es de los counter más grandes que hay Lleva P.E.K.K.A., lleva Verdugo Tornado Lleva Bola de Fuego Y además lleva Zap, ¿vale? O sea que con Bola de Fuego Zap me puede eliminar la triple mosquetera Me puede parar la triple mosquetera con el P.E.K.K.A Me puede parar todo súper fácil Porque con el Tornado Verdugo también lo para fácil El Montapurco lo para fácil también con el Espíritu de Hierro y el Tornado Una vez que has activado la Torre del Rey O sea, esta partida es súper complicada Para que luego digan que el emparejamiento es al azar Para nada, ya estoy viendo aquí que para nada es al azar Así que os voy a enseñar esta partida Para que veáis un poco cómo conseguís solucionarla Ya os digo que fue súper ajustada Porque el counter que me llevaba No es ni medio normal No sé qué opinaréis vosotros A mí me parece un counter bastante grande Y bueno, la parte buena es que empezamos aquí con Recolector en la mano Él empieza con Bola de Fuego en mano Y supongo que la va a usar Ahí la usa Y bueno, ahora hay que ver cómo le colamos los Montapurcos Porque aún yo no sabía que llevaba, ¿vale? Me enseñó solo Bola de Fuego Entonces dije, voy a meter un Montapurco solo Que eso es lo que suelo hacer Meto un Montapurco solo para ver cómo lo defiende Y para ir pensando cómo lo voy a contrarrestar Si lleva Tornado no hay mucho que hacer La única forma que tenemos es de sacarle de rotación el Tornado O pillarle, cambiar el ciclo, ¿vale? Intentar que esté fuera de ciclo Aquí intento ciclar otro Recolector Que lo consigo de hecho Y como veis no tiene en la mano él aún ese Bolazo Ya le hemos sacado de ciclo el Recolector Que es lo que yo quería No tanto, solo una carta Así que él mete Bolazo otra vez Y sería el momento de meter la Tornado Mosquetera A mí no me gusta Me gusta al principio empezar a ciclar Recolectores Para ganar ventaja Porque con el Colen de Hielo, el Tronco El Espíritu de Hielo cicla los Recolectores súper, súper rápido Aquí veis, como veis Eso es lo que estoy haciendo básicamente Meto ahí un Colen de Hielo Lo pongo un poquito adelante para que Si me ataca, pues poder usarlo en defensa Y aquí me salta su suelta, súper duro Como veis ya sí que le hemos sacado de rotación Su Bola de Fuego Aquí sabía que me venía un Monta pero clarísimo Como veis tenía en la mano ya seleccionado el Cazador Y el Monta solo va a dar un toque Aunque dais meta descarga Y él lo juega ahí bastante mal Aquí fijaos que mete el Espíritu de Hielo bastante bien No sé por qué el Colen de Hielo sonó un poquitín tarde Y no me da tiempo como para que el Cazador tenga más vida Pero bueno, aquí me mete el Tornado que lo hace muy bien Y fijaos que la Torre Derecha va a acabar con el Cazador Si ese Cazador se hubiera quedado vivo Yo hubiera dejado la Torre en 900 o así Porque el Cazador es que mete muchísimo Como veis tiene otra vez fuera de ciclo su Bola de Fuego Que es lo que quería al principio, que lo he conseguido Y aquí tenemos que tirar los Duendes Como sé que lleva descarga y no me puede eliminar los Duendes Pues los uso para defender Aunque en esta ocasión me he llevado golpes Y ahora, como yo sé que he usado la descarga Y la Bola de Fuego sola no mata a la Tornado de Mosquetera Lo que hago es dividir Tornado de Mosquetera Que aquí aún no me había enseñado el P.E.K.K.A., ¿vale? Que yo me quedé bastante sorprendido Cuando vi que yo encima llevaba a P.E.K.A. Aquí le suelto eso y fijaos que me suelta el P.E.K.A. Por el otro lado yo le iba a meter los Duendes para presionar Y cuando vi el P.E.K.A. dije Pero, pero, pero que counter es este Aquí como veis ya se lo hemos conseguido liar por el lado izquierdo Y simplemente sería intentar defender un poco Y colar algún otro monta Pero es que es complicado colar monta, ¿vale? Es bastante complicado Aquí tiramos Duendes Espíritu de Yero también lo voy a tirar ahí Para que no me diera ningún toque Lo tiro un pelín tarde Pero es que, fijaos Es que con el Tornado es que lo para todo como quiere Es que es increíble, macho Es increíble Aquí, yo pensaba que el Monty iba a dar un toque No da ningún toque Me quedé bastante sorprendido, la verdad Y no sé por qué tiro con el de Yero ahí por la derecha Se me fue un poco a la cabeza Sabiendo que lleva el P.E.K.A. Tiro el tronco ahí para ese Verdugo Porque quería que se quedara con un poquito más de vida Pero es que es imposible Aquí tiramos el Monta con más Espíritu de Yero Pero es que con el Tornado es que hagan los guiados Pero para muy, muy, muy fácil Vale Aquí dudé Si tirar Cazador Si tirar Otra cosa Y, fijaos que casi me cuesta la partida Justo congelo en el segundo apropiado Y mi Torre estaba a bola de fuego Así que lo que hago es intentar ir a la desesperada Y fijaos que no tenía el Ixid Y suelta un point inter del Tornado Y le conseguimos ganar O sea, esta partida No sé cómo la lía él Pero es que Básicamente Tienes un 5% de probabilidades de ganarla O sea Increíble Para que luego vean Como he dicho antes Que el emparejamiento es al azar O sea, nada que ver Luego jugué contra Checho Que llevaba el mazo este típico De gigante con doble príncipe Y el zape ahí este que lleva Con murciélagos, duendes con lanza Y la pandilla Que esta partida sí que ya Como he jugado varias veces contra este mazo Pues sí que la controlaba un poquito mejor Para saber que le conté esto bien Y demás Bueno En este mazo es bastante importante Que el recolector os toque de primera mano Si no os toca Pues tenéis que hacer Como ataques muy suaves En este caso Como veis duendes con lanza Los dejo que lleguen Me van a hacer Como 300 o así de daño Pero la ventaja de él Es el que conseguimos Bastante grande Aquí me soltó un gigante solo No sé por qué no tiran nada más Yo creo que Vio que soltaba el cazador Y prefiero no tirar nada El gigante solo pega un toque Si soltáis el cazador ahí Y aquí él viene a hacer Un ataque muy muy bueno Porque yo no tengo la descarga Entonces Pues está bastante bien Aquí me equivoco Como habéis visto He tirado bastante mal El golem de hielo Lo he tirado bastante bastante mal La demás Como he dicho Y aquí aprovecho El golem de hielo Para hacer un ataque Vamos a ver si le podemos Hacer bastante daño De momento Vamos a quedarnos Más o menos igual En daño Y aquí lo ideal Sería poner otro recorrector Pero ese principio Evidentemente No lo podemos dejar llegar Y aquí nos tiene Una descarga muy muy buena Que lo que hace Es que mi cazador Y el espíritu de hielo No le pegue O sea el espíritu de hielo No salte Y por tanto Recibamos daño En el cazador Y en torre también Vale Como veis La ventaja de hielo Que tenemos Es bastante grande Acabo de usar la descarga Así que sé Que no me puede eliminar eso Pero por miedo Que me tirara Un buen veneno ahí Decido esperarme A la triple mosquetera No sé si eso es lo más apropiado Creo que no Porque fijaos Que me llevo Tres golpes de gigante Que me dejan la torre No o dos Han sido dos creo Y aquí Bueno hay que atacarle Por dos lados Esta es la clave De este mazo Es atacar a ambos lados Y fijaos En ese espíritu de hielo Que acaba con los murciélagos La doble mosquetera Por la izquierda Se queda viva El monta Y la mosquetera Por otro lado Se queda viva Y tiramos doble torre A la vez En un simple push Porque gasta el veneno Y cuando gasta el veneno Hay que castigarle mucho Sé que me vais a notar La voz cambiada Es porque estoy resfriado Vale Me puse malo ahí en México Como dije Como he dicho antes Y bueno Aquí intento poner otro recolector Es jugárselo un poco Vale En este caso A lo mejor Interesaba Simplemente Ir a defender Sin poner recolector Y ya está Yo soy un jugador Al que le gusta bastante atacar Me auguro un poquito Defender en exceso Y fijaos Como se hace en defensa De doble principio Más todo Tiramos ahí eso Y como yo vi Que ya me iba a tirar la torre Yo podía haberse ido defendiendo Vale Pero dije Va Intento montar un push Y ya le tiramos Las tres coronas Y vamos a ver Si nos sale En este caso Acaba de soltar el veneno Lo tiene como última carta En su rotación Y vamos a preparar el ataque Por ambas líneas Que como os he dicho Es la clave de este mazo Aquí Soltamos eso Fijaos que el cazador Es que revienta Al principio oscuro Hacemos bastante bien eso Y la musculatura Se queda viva Todo se queda vivo Y lo volvemos loco Y conseguimos las 12 victorias En desafío clásico Ya sabes que el desafío clásico Tiene un pelín menos de dificultad Que el gran desafío En el gran desafío Y salen jugadores Cuando llevas ya 10, 11, 12 victorias Salen jugadores muy muy buenos Así que nada Quiero probar este mazo En gran desafío Que aún no lo había probado Me gusta probar Antes los mazos En desafío clásico Para ver si funcionó o no Y como he visto que funciona Pues vamos a jugarnos Una o dos partidas Son las dos ya Así que Creo que vamos a jugar Una o dos Ya lo vamos viendo Para que veáis un poco El funcionamiento de este mazo Ahora es cuando me revienta También os digo Que jugando desafíos En ese 15 de 3 victorias Que os he enseñado al principio Me tocó contra uno Que llevaba Descarga Veneno Y bola de fuego Pues vale Aquí En este caso Él lleva Recolector Y nosotros no tenemos Manera de De negarlo ¿Vale? No hay manera posible De negar un recolector En este mazo Vamos a soltar esto Por aquí Aunque El orden Era al revés No debería haberlo hecho así Pero bueno Vale Vamos a soltar Esto tal que por aquí Y vamos a soltar La tripe mosquetera ya Uuuu Menos mal que no le he dado A todo Vale Me acaba de soltar El bolazo Lo tiene como última carta En rotación No voy a atacar ¿Vale? Tiene que defender eso Así que vamos a ver Tiene Tornado Bola de fuego Zab What? Se acaba de gastar Un montón de elixir En defender Y ese es el problema Chicos Que no hay manera De negar Recolector Él sí que la tiene Bueno Ella Se llama María Así que vamos a ver Cómo contrarrestamos esto No me había enfrentado Nunca a nadie Que tuviera Recolector Tornado Zab Bola de fuego La verdad Así que vamos a ver Uuuu Golem Vale El golem se puede parar Bastante facilito La verdad Si lo hacen bien Se para bastante facilito Vale Vamos a meter El lotion por aquí Vamos a meter El tronco por aquí Y Vamos a ir metiendo Esto por aquí Ahora hay que hacer Una defensa Bastante buena Teniendo en cuenta Que lleva El Uuuu Vamos a meter Esto por aquí Es que lleva La bola de fuego Chicos Esta partida Es muy complicada Esta partida Es complicadísima Vamos a meter Esto así No Se ha equivocado Vale 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 Ahora no ha soltado La bola de fuego Debería haberle castigado Me lo he hecho mal Pero bueno No pasa nada Vale No voy a atacar No voy a soltar Vamos a hacer esto así Vale A ver Como lo hacemos Es que lleva tornado Es que lleva tornado Vale Me va a soltar ahora El bebé dragón Detrás de ese Efectivamente Con el de hierro Aquí para proteger Eso Tiramos esto así ¿Dónde es aquí? No Pero Pero Por favor Por favor ¿En serio? Ah Que el bebé dragón Le está mintiendo Vale Perfecto Nada chicos Esta partida Tiene mala pinta Vamos a ver Si el monta puede Hacerse la torre Que creo que sí Por los pelos Por los pelos Lleva una buena baraja Contra nosotros La verdad Vamos a ver Como para esto Voy a atacarle Porque si le dejo Defender O sea Si tengo que defender Me va a reventar Vamos a ver Si atacando Conseguimos ganar Creo que sí Se ha equivocado Le hemos provocado el fallo Y conseguimos ganar Este macho Era muy complicado Porque lleva Tornado Descarga Y bola de fuego Además El golem Si mete cosas de tal Como el mega pirro El bebé dragón Y eso Es complicado Es complicado Pero la verdad Que lo hemos hecho Bastante bien Pero El no llevaba Tornado Y bola de fuego No sé si eso Es mejor o peor En este caso Nos venía peor Porque lo junta todo Y es que te mete Con la bola de fuego Al leñador Al cazador Perdón Y a la típica Esquetera Y te saca mucho valor Complicada Complicada esta partida La verdad Vamos a jugar una más A ver si conseguimos Sacarle rendimiento El mazo En grandes api No lo he probado todavía Es probable Que alguna pillemos Esto es lo que os digo Chicos Es muy mala rotación Cuando no te toca El recolector En la primera mano Pues la siguiente Vamos a ver Cómo lo hacemos Complicado aquí Complicado Vamos a preparar esto así Vamos a tirar el tronco Vale Le sacamos valor Porque ha tirado Los tondecitos Esto tendrás Así que bastante bien Como veis El recolector Estaba de última carta Y eso no es nada Nada bueno Vamos a meter el tondel Por aquí Que lo hemos interceptado Bastante bien Vale Ese mazo lleva veneno Vale Si no recuerdo mal Ese mazo lleva veneno Así que vamos a poner El recolector aquí atrás Acabo de usar el veneno O sea el minero Y vamos a ver Cómo lo solventamos Si se gasta el veneno Voy a tirar el triple mosquetera Si no se lo gasta También Porque creo que voy a necesitarlo Para defender Vale Vale Vamos a hacer esto así Esto así Pequita Vente para acá Ahí estamos Lo hemos hecho bastante bien Aquí chicos Lo hemos hecho bastante bien Ahora Acaba de gastar el peca Vale Acaba de gastar también El veneno No sé si esa triple mosquetera muere Esa mosquetera muere De todas formas Creo que no Vamos a presionarla aquí Un poquito con el monta Y ya tengo ciclado Otro recolector Aquí ciclamos Otro recolector No sé que va a soltar ahora Pero se ha quedado Ultra seco del hit Ahí estamos Al haber usado el peca En ataque Puedo aprovechar mucho más El monta Y le hemos forzado A usar un veneno En defensa Con lo cual Nos ha venido Súper súper bien Acabo de usar también El veneno No lo tiene en rotación Lo ha usado como Última carta Ha usado veneno Descarga Todavía le faltan Tres cartas Para Bueno Dos cartas Para Para rotarlo Vale Vamos a hacer esto así Esto así Y a ver Cómo defiende Va a soltar el peca Creo que por izquierda No suelta nada Se ha rendido Pues parece que se ha rendido Es que este mazo Es muy bueno Chicos Este mazo Si pillas bien al rival Es que lo revientas Como en este caso Es que necesitas Solo una jugada Una jugada Y lo revientas Como veis Tenemos cinco mosquedillas En campo Y es brutal Está muy muy bien El mazo A mí me gusta muchísimo La verdad Ahí está Bien jugado Ahí estamos Y No sé si era de nuevo A uno Creo que no Vamos a mirarlo La verdad Que me ha puesto En más dificultades La jugadora anterior Mario me la ha puesto Complicado Porque Con el tornado Bola de fuego Era muy complicado Aún así Este mazo de peca Que llevaba él Con choza y demás Es muy difícil De ganarle Por el peca Por los electrocutadores Que para muy bien El monta Por la choza Que también es muy molesta Por el minero Que deniega al recolector Y si Si lo Si consigue impactar Al recolector Pues te jode vivo Y tiene veneno Y descarga Así que En principio El matchup Era favorable Para el rival Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo chicos Si ha sido así Dejad un like Si no estáis Suscríbete al canal Suscríbete al canal Recordad que podéis Seguirme en Twitter En Instagram Tened los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos Chau Chau